Como quisiera devolver todo lo que diste por mí, Señor Jesús. Me gustaría darte a Ti tanto amor como recibir. En esa cruz, no sé cómo expresarlo, no sé cómo demostrarte mi amor. Me gustaría abrazarte y susurrando decir que te amo. Unirte con mis lágrimas de amor. Regalarte mi Señor, mi vida y mi corazón. No sé cómo expresarlo, no sé cómo demostrarte mi amor. Me gustaría abrazarte. Y susurrando decir que te amo. Unirte con mis lágrimas de amor. Regalarte mi Señor, regalarte mi Señor. Regalarte mi Señor, mi vida y mi corazón. Sol. Sol.